a mi familia me fui a la oficina llegando como está bien ahí es el santo no va a estar otra propuesta y lo primero que yo le digo la dieta disponible a mi representante a ceba y está no está muy tratada gabriel gabriel sábado estaba también con contentitud y me yo le pregunto lo primero de la dieta disponible en mi semana que habla con el presidente de en esa edad que se le habla al presidente y nos hacen viajar como a los dos tíos para acabar así y estando en sao paulo nos reunimos con el presidente y estábamos cenando así y nada yo le digo al presidente presa y quiero la 10 y él se pone reír es decir que era joda que yo se lo estaba haciendo de joda vamos a decirte joda bueno y después íbamos de vía allá había hecho los exámenes había pasado los exámenes íbamos vía a santo estamos en sao paulo de cerveza de lo mismo a santo y en la camioneta él así y yo le digo de nuevo pero si quiero la 10 le digo yo y él con la risa que ella y gabriel le dice te estás hablando en serio llegamos a la presentación y el tipo cuando me traen la camisa la cabeza no tenía la 10 y yo le digo presi que pasa aquí y gabriel le dice pero si quieres la 10 te la pidió y el presidente en serio quiere la 10 y así es que la 10 y bueno vaya con el número y así porque se dio está diciendo como jodiendo y ahora ya después de lo demás es porque yo siento que yo no agarré yo sabía el peso que tenía que agarrar la 10 santo es un peso impresionante que cualquier jugador le pesa con amas que lo usó pelé es una cosa muy grande que para mí y por eso siento que es un peso muy grande pero yo no lo veo así porque yo soy un niño y sueño siempre con ese número y me lo agarré por ir de esa forma de que bueno yo siempre jugó con la 10 y va a ser con la 10 ya después el peso tengo que tratar de manejarlo de una forma diferente a los clubes que ya lo había usado porque sabiendo de la cuando yo se presenta se hace la presentación que me dan la 10 todo el mundo o sea una presidencia lo que tiene que más y después todo el mundo arrepentido jugando ya después logré todo lo que logró gracias a dios acá jefferson y cómo fue la reacción cuando llegas al vestuario no porque los brasileños habrán dicho en este venezolano vino aparte pidió la 10 ya se cree la estrella del equipo cómo fue esa reacción del grupo cuando llegaste con la 10 puesta no fue normal porque había muchos extranjeros cuando yo llegué creo que habían 6 extranjeros y bueno por ahí siempre me recuerdo desde sánchez que fue el primero que me agarró y me vino acá y siempre me va a recuerdo si estaba estaba jonathan copete que para mí fue un sueño también conocerlo porque yo lo veía de niño en zamora sabe y estaba derly estaba bryan ruiz tanto y de repente bueno yo llego y ellos me empiezan a hablar porque yo no entendía nada tampoco mencionaba esto es cierto así cuídate de esto y este y me dice porque piste la 10 y todo el peso de pelé pero yo sólo para mí fue más de no de agarrar por pelé como te dice sino porque siempre me gustó la idea y creo que por eso me ha resultado jugado con este número y cuando arrancaste jefferson la prensa y la gente los fanáticos que ejercían presión por por usar la 10 o sea porque me imagino que hasta ahora todavía sino siempre siempre desde el principio hasta ahora pero tú no tenías a lo mejor la dimensión de la de la de esa presión o cuando la pediste ya sabías que era era tan jodido podemos en la palabra y además nadie acababa de usar la grigol que está en flamengo ahora que claro era el goleador de brasileños a él no era cualquier cosa que tenía que agarrarla y bueno cuando llegó a la conferencia de prensa que me toman que se van a preguntar todos por pelé por pelé por pelé ese y yo aguantame este y ahora también cuando hubiera una conferencia de prensa con 13 empresa con el club me siguen preguntando cómo sigues para seguir aguantando ese número de conexión con él o sea te llamaba no no pero me mandó la otra de la camisa de él así que estaba un poco de salud malo sí pero ya creo que está mejor ya y por ahí ya también que me gustaría ya conocerlo ya porque lo traigo mandó un vídeo y mandó una camisa que es más contento que el coño